Bueno, pues ese es el otro proyecto. Esta casa es muy, 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 muy vieja. Hay que poner tabla roca aquí. Ahí también. Arreglar esos parches de ahí arriba. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchas, digamos, todo eso que se ve ahí aparte de que es, pues no, pensé que iba a ser la pared, pero no, eso es este moho y el moho de muchos años atrás. O sea, ya cuando es negro es súper peligroso. O sea, yo tenía que haber entrado aquí con una mascarilla para cubrirme la boca y la nariz, pero lo olvidé. Aquí hay que cubrir todo eso, todo está quebrado ya. Ya voy a cambiar el piso. Aquí cortaré y, bueno, no, cosas así, cosas así. Aquí también hay que ponerle. Yo entré por esta puerta de aquí, que es la puerta de, de la puerta de atrás de la casa. Aquí va a ser un clóset, pero no tiene puerta, pared. Esos hoyos. Esto de aquí. Y por supuesto, aquí, y esto es donde les decía, yo entré por aquí y este hay que ponerle sheetrock a todo esto, tabla roca. A mí en lo personal me encanta trabajar en este tipo de casas porque me gusta ver el cambio, hacer el, más bien me gusta hacer el cambio de, de cómo está a, a todo nuevo. Me encanta, estos son mis mejores, mis trabajos favoritos y los que son nuevos porque ahí no hay nada pintado, nada coqueado, nada con nada. Entonces, es muy, muy padre cuando llegas y lo haces desde el principio en este tipo de casas. No mucha gente le gusta porque tiene que pintar sobre lo pintado. Entonces, cuesta más trabajo hacer esto, como, por ejemplo, pedacitos así. Es mucho mejor cuando lo haces desde el principio. Bueno, pues gracias por todo. Los dejo y cuídense mucho. Bye. Bye.